hola buenas mi nombre es ignacio sagrario el responsable del equipo de animación de prodigioso volcán y bueno el otro día vimos una charla sobre rococo sobre cómo utilizar el tema del motion capture a través de inteligencia artificial me comentó jose que tuvo una acogida así que bueno hemos pensado en hacer otro taller enfocado a otra herramienta que digamos que podría ser un poco como el equivalente a after effects en el mundo de la inteligencia artificial se llama runway igual os suena porque se ha hecho muy famosa principalmente por la herramienta que ponen aquí gen 2 bueno recientemente ha salido gen 2 hasta ahora se utilizaba en uno y que básicamente es una especie de mi journey digamos porque bueno genera imágenes pero en movimiento está pensado para vídeos no para imágenes estáticas entonces voy a explicaros un poco el funcionamiento de la herramienta un poco por encima sobre todo porque tienen muchas diferentes herramientas dentro de runway digamos que gen 1 y gen 2 son las que más revuelan causado y las que más han llamado la atención pero lo cierto es que vais a ver ahora que tiene un montón no vamos a verlas todas porque ya os digo son una barbaridad pero vamos a verlas más importantes y hacer un repaso eso sí un poco de todo lo que tienen lo primero comentaros que bueno la herramienta es de pago pero tiene una versión gratuita si entramos en la parte de pricing una vez que entramos dentro de runway el ml puntocom aquí dentro de pricing vemos que bueno que tenemos varios planes no el gratuito para siempre y luego distintos planes bien mensuales o anuales o lo que sea en la parte gratuita tenemos una serie de créditos y aquí nos pone la equivalencia no unos 125 créditos que equivalen a 8 segundos de gen 1 25 segundos de gen 2 o 25 imágenes 25 generaciones de imágenes no podemos además tener más créditos en fin tiene una serie de límites que en caso de que lo sobrepasemos y los queráis cambiar pues habría que tener una suscripción de pago de hecho vais a ver que alguna de las aplicaciones que tienen dentro de runway nos permite trastear con ellas pero luego a la hora de exportar o bien nos limita la resolución de escalado a la que lo vamos a exportar o directamente no nos deja exportar y es como que pero podemos ver el resultado pero no nos permite exportar el resultado igualmente creo que merece la pena echarle un vistazo porque vais a ver me voy a lograr con la cuenta personal que es gratuita y así vamos a ver de primera mano qué limitaciones tenemos que podemos hacer y que no entonces bueno primero entrar el login en mi caso va a entrar directamente a vosotros aparecerá la típica ventanita de lograr con google o algo así no tiene más si os queréis registrar con la página de a través de la página runway también está bien sea como sea seguramente lo más cómodo sea que lo que hay directamente con el login de google y entráis aquí directamente esto lo han organizado recientemente y lo han dejado bastante mejor porque antiguamente más antiguamente hasta hace tres semanas un mes salían toda todo el listado de aplicaciones aquí y era un poco lioso como os digo como tiene muchas resultaba un poco abrumador no tanta tanta aplicación entonces en la parte de home aquí en la izquierda han puesto como las más famosas como os digo en un y en dos y luego algunas que vamos a ver ahora un poco por encima siempre lo acompañan todo con tutoriales que eso está bastante bien y luego la parte de la izquierda parte de home pues digamos que todas esas herramientas código la han separado entre grandes bloques en vídeos imágenes y en más que han metido pues entrenamiento de inteligencia artificial los temas de 3d entonces por ir un poco por orden si nos metemos dentro de las herramientas de vídeos y os sale aquí plegado por lo abrís y tendremos generación de vídeos editar vídeos o editar audio y subtítulo dentro de la generación de vídeos tendríamos gen 1 gen 2 e interpolación de frames vamos a ir viendo qué hace cada una vale por entrar un poco en materia voy a dar primero una especie de repaso general de las distintas cosas que tenemos en vídeo y vamos entrando en cada una de ellas en editar vídeos veis que aquí ya tenemos bastantes más herramientas y nos puede permitir borrar fondos mediante inteligencia artificial podemos hacer color grading hay un montón de cosas podemos crear super slow motion mediante interpolación de frames aunque se haya grabado a 24 oa 30 digamos que te hace un slow motion de eso este me parece de los más interesantes si estáis metidos en tema de 3d porque te extrae un pase z vamos a verlo que esto para los que sepáis un poco de postproducción pues sabéis que el pase z permite tanto crear niebla que se puede usar para fake ar una especie de niebla como para lo que realmente sirve que es como para crear desenfoques de cámara no bueno en fin podemos directamente desenfocar fondos hacer motion tracking como veis muchas de estas herramientas ya las tiene photoshop la diferencia de estas herramientas con las que a día de hoy va a ser cuestión de tiempo que eso cambie pero las que a día de hoy tiene photoshop salvo alguna muy contada no utilizan inteligencia artificial en el algoritmo con lo cual muchas veces no son tan potentes no vemos ya que photoshop por ejemplo ha metido ya herramientas mediante interés de inteligencia artificial que funcionan bastante bien entonces quiero pensar que after effects va a seguir el mismo camino y por último dentro de la parte de vídeo tenemos esto está bastante bien no sé si conocéis que también es gratuito ya de paso lo digo adobe podcast os lo recomiendo mucho porque simplemente arrastraje el vídeo perdón el audio y te lo limpia súper bien si tiene ruido de fondo se escucha tráfico grúa pitidos lo que sea te lo borra prácticamente todo y no pierde no te rompe mucho la ecualización de la voz digamos pues aquí runway tiene uno parecido no que consigue limpiar el audio podemos incluso que nos genere automáticamente sus títulos de un vídeo o los transcriba todo esto es bastante útil nos vamos a centrar sobre todo en estos dos primeros vale vamos a hacer uno que como vemos pone vídeo tu vídeo esto es importante y es que nos marca la diferencia entre gen1 y gen2 que es que gen2 es text tu vídeo es decir para poder generar algo en gen1 necesitamos meterle el input que le tenemos que dar a la idea que le tenemos que dar a la máquina para que procese nuestro output lo que vamos a querer sacar tiene que ser un vídeo le tenemos que meter un vídeo de lo que sea que yo aquí tengo varios de muestra que ahora probaremos e independientemente de que luego le pongamos un prompt o le demos un estilo lo que sea pero necesita tirar de un vídeo en dos no vales en dos simplemente solamente contexto y en este caso imaginaos que hubiésemos puesto un océano con olas rompiendo tal no se está basando en un vídeo que se le parezca para generar eso sino que lo genera de la nada digamos simplemente a través de su red neuronal y de un poco el dataset que tiene ya implementado bueno antes de entrar en ellas comentaros que podemos poner una estrellita en las que queramos que bueno parece una chorrada pero está bien porque luego nos permite filtrar entre las preferidas rápidamente y como que no la dentro de home pues aquí nos las va separando entre las favoritas que tengamos aquí arriba como tiene tantas pues si por ejemplo decimos que nos viene muy bien utilizar el de borrar el background luego cuando vengamos a home lo tenemos aquí también y aquí tendríamos como nuestras herramientas más útiles no vámonos a gen 1 y os enseño un poco la interfaz como vídeo de entrada es bastante simple comentaros también antes de que se me olvide que esto tiene también su versión en discord vale bueno pues de vuelta a la interfaz tenemos el típico drag and drop donde entre paréntesis ya nos está un poco dando la pista nos está archivando de que tenemos que arrastrar un vídeo si intentáis meter una imagen no va a dar error pero directamente no va a hacer nada así que tenéis que meter un vídeo o bien aquí en browser assets y esto está bastante bien tenemos incluso un buscador porque puede llegar a un punto todos estos vídeos los fui yo arrastrando ayer haciendo pruebas y en demo assets algunos vídeos que ya nos vienen por defecto por si queremos probar con ellos no claro si llega un punto en el que tenemos muchísimos assets puede ser de bastante utilidad que aquí directamente usamos el buscador y yo escriba cat y me salen aquí este gatete con lo cual está bastante bien que las cosas que volcáis aquí las nombre es un mínimo esto estará cogido con el nombre directamente del banco de vídeo de donde lo descargue pero bueno si lo tenéis bien nombrado pues que sepáis que con el buscador podéis buscar entre vuestros assets rápidamente y de hecho si yo que sé vamos a probar yo por ejemplo estoy haciendo pruebas aquí de arrastrar este coche y ponerle a que fuese como una especie de algo futurista vemos aquí un poco la preview de lo que generó ahora lo voy a enseñar más en detalle vamos a hacerlo por ejemplo vamos a hacerlo con él con el coche también solo que en vez de decirle futurista vamos a decirle que es una especie de no lo sé coche retro o algo así este sería el vídeo original voy a quitarle el audio vale simplemente un vídeo donde se ve un chico conduciendo y entonces aquí en la parte de la derecha podemos además del vídeo que hemos metido como parte de del input poner el prompt que queramos podemos poner un prompt podemos seleccionar un preset de estilo y por ejemplo decirle que no lo hace yo que sé en estilo origami por ejemplo o bien podríamos hacerlo mediante otra imagen vale esto lo que lo que va a intentar es mezclar este vídeo con el estilo de la imagen que le pasemos por ejemplo aquí tengo unas imágenes de peter tarca pues si seleccionamos esto y le damos a preview styles automáticamente nos va a generar cuatro iteraciones de este vídeo pero con el estilo de la imagen que yo he seleccionado aquí lo tenemos vale veis que más o menos aquí en pequeñito se ve un poco la foto la debo tener por aquí si no lo enseño en un segundo la foto de la que está tirando es esta de aquí vale entonces digamos que está bebiendo de este estilo pero de la información de este vídeo para generar esto es súper importante esto de preview styles porque porque esto no no gasta créditos de hecho vemos que aquí arriba que esto es importante nos van a salir los segundos que nos quedan para dentro de nuestro plan gratuito y si volvemos aquí a la información está pues nos dice que cada segundo equivale a 14 créditos como veis va a gastar bastante en este caso nos quedan en 374 créditos 26 segundos no habría problema podemos hacer de momento muchas pruebas sin que necesitamos más pues tenemos que hacer un upgrade en el plan porque explico esto porque en previo estáis nos saca estas cuatro previos pero no gasta segundos simplemente nos hace una preview de para que más o menos nos hagamos unidad de cómo va a quedar animado se ve estático pero más o menos nos hacemos una idea y podemos generar todos los estilos que queramos por ejemplo podría crear pinchar en otra foto o le puedo dar aquí decirle great more in this style y entonces esto simplemente va a sacar cuatro más basándose en la misma imagen que yo ya le he dicho y en el mismo vídeo que ya le hemos puesto cuatro más diferentes muy parecidas porque la información es la misma pero genera cuatro diferentes pero vamos por ejemplo a preset porque decimos bueno ninguna de estas me convence lo suficiente como para generar el vídeo y gastar segundo vamos a seguir haciendo pruebas y por ejemplo lo que decíamos no vamos a crear el preview con el estilo de origami y veis que aquí y esto está también súper bien la verdad que el runway lo organiza muy bien mientras que le demos a great more in this style lo va metiendo como dentro de este cajón pero si ahora yo cambio y le meto otra foto o le doy a estilos o mete un prompt genera aquí uno nuevo y digamos que genera una parte vale vale aquí me ha creado una especie de este es bonito me ha creado una especie de coche como de pliegues de papel para la preview sirve hasta cierto punto no porque vemos que el vídeo original en realidad la cámara va girando va avanzando se ve una persona luego incluso y no sabemos hasta qué punto cómo va a resolver eso entonces quizás este frame no es tan representativo de lo que luego realmente vaya a hacer no podemos probar también con estilo sci-fi por ejemplo así damos con alguno que queramos que puede funcionar bien luego en vídeo mira este me gusta bastante creo que el tercero igual puede funcionar bastante bien no por cómo hacer los reflejos con el cristal el tercero quizás este puede puede quedar chulo y vamos a hacer por último lo podemos generar en cualquier momento con lo cual bueno podemos poner un prompt y decir lo que sea mira back to the future film vale el coche de la película regreso al futuro realmente ya sabéis que esto cuanto cuanto más lo detallemos mejor entonces podemos poner por ejemplo del oriam metal card yo que sé vamos a generar previews con eso lo bueno es que como esto no gasta podemos estar haciendo pruebas simplemente y ya está en paz le no veo mucho regreso al futuro las dos primeras pero puede ser interesante a ver qué genera hay una cosa que nos he comentado que es esto aquí del style strength y del sí bueno tenemos una pestaña de advance con muchas más opciones pero realmente no vamos a entrar mucho en ellas porque además muchas de ellas son son de pago y no nos va a permitir seleccionarla el style stress que quizás sea de los que más nos interesa lo que va a hacer y podemos hacer la comparativa subirle al 100 y volver a darle preview styles y digamos que va pues como su primer nombre indica a estilizar un poco más la generación de las imágenes que haga no se va a basar menos en el vídeo original y pues es todo más loco y cambia todo el fondo y lo modifica todo mucho si le ponemos un style cero en teoría aunque no siempre lo hace pero a es una especie como de coche de carrera no veis pues igual no es tanta fantasía y se parece un poco más al vídeo original de momento lo voy a dejar alrededor del 50 que estaba bien y lo que sí es interesante también es el seed por si no sabéis lo que es el seed o la semilla la inteligencia artificial parte siempre de una especie de mapa de ruido que se basa en una aleatoriedad no aleatoria vale aunque suena un poco contradictorio eso que significa este es un número infinito que puede lo mismo puede poner aquí un 3 que puede poner un 46 que puede poner como pone aquí un 7 millones que lo que sea no puede poner el número que sea y nosotros podemos copiar y pegar esta semilla y siempre y cuando la semilla sea la misma los resultados van a ser muy similares porque están partiendo de la misma generación de ruido si yo aquí le doy y le digo fixed le estoy diciendo que la semilla siempre sea la misma con lo cual cuando vaya generando cosas probablemente se parezcan entre sí porque parte siempre de la misma semilla vale de hecho la podemos copiar por si queremos copiar esa semilla y pegarla en otro sitio quedaos con la cosa de que es un número que atiende a una cierta aleatoriedad simplemente vale pues con eso habríamos visto ya realmente en las tres formas de generar imágenes con gen 1 o vídeo mejor dicho vamos a subir por aquí y habíamos dicho vamos a probar esta de aquí vamos a gastar créditos en generar esta porque creo que puede quedar bien quizás voy a darle primero a crear más de este estilo que me parece chulo por si acaso no genera alguna que nos convenza más todavía pero yo creo que esta puede ser la que mejor funcione vale voy a darle a generar y entonces aquí ya pues me está generando el vídeo como tal no es simplemente una preview estática sino que ya me está generando el vídeo con esa estética vamos a esperar un ratito hasta que se genere y esto es interesante aquí ya nos da una pista también de dónde se va a guardar el vídeo luego cuando lo veamos ahora que le demos al play y tal desde aquí hay truquitos para descargarlo desde aquí pero no hace falta vale luego podemos ir a nuestros assets y desde ahí tenemos un botoncito de descargar para descargarlo a la máxima calidad que nos permita y todo vale pues ya nos ha creado el vídeo vamos a darle al play a ver qué es lo que nos ha hecho bueno ha funcionado bastante bastante bien como veis sí que ocurre una cosa y es que si lo comparamos con el vídeo original teníamos aquí más segundos vale teníamos de hecho cinco segundos largo casi seis y en el otro nos ha hecho tres casi cuatro vale nos lo ha parado menos por aquí justamente cuando se le empezaba a ver a él eso es porque bueno tenemos una limitación de tiempo actualmente dentro del plan gratuito también porque creo recordar que en genu no lo habían ampliado hasta 15 segundos pero bueno aquí nos ha hecho un poco una previa de cuatro segundos pero más o menos nos hacemos bien una idea no ha hecho bastante buen trabajo realmente porque ha sabido adaptar bastante bien el estilo que le hemos dicho al vídeo que le metimos sí que veo como que baja un poco no los fps y no se ve como de forma tan fluida pero bueno eso también luego lo podemos interpolar y arreglar un poco vale lo que os decía es que si nos queríamos descargar este vídeo veis que aquí no nos permite no nos permite hacerlo tenemos un botoncito aquí arriba para descargarlo y si pinchamos en él se va a descargar directamente o lo podéis dejar ahí no pasa nada porque si nos volvemos atrás en la parte de ignacio perdón aquí en assets tenemos los distintos ases que hemos ido generando vale y en la parte de recently exported gen 1 pues tenemos acceso a nuestro vídeo lo podemos ver y descargarlo vale me aparece aquí que no voy a estar teniendo problemas en el servicio cosa que no había visto hasta ahora ya es mala suerte pero bueno espero que durante el vídeo no dé problema si no pues nada lo pararé y luego lo retomo vámonos con gendos como habíamos visto aquí hemos tenido que meterle un vídeo para que no generase uno nuevo a través de un prompt una imagen o lo que sea pero siempre partiendo de un vídeo vamos a ver que ahora con gendos la cosa cambia porque directamente nos está pidiendo que escribamos un prompt y ya por ejemplo yo que sé podemos poner vamos a poner a lonely tree en la montaña simplemente y lo generamos una especie que nos genera una especie como de árbol solitario ahí en medio de una montaña vamos a ver si mete viento si no si se mueve la cámara o qué grado de movimiento le genera eso vemos que aquí de momento tenemos más segundos para crear vale tenemos hasta un minuto como lo que nos va a crear son poquitos segundos de momento vamos bien de otra forma vemos que aquí pues teníamos más opciones no tenemos el interpolate que lo que va a hacer es justamente intentar suavizar entre los frames para que se va de forma fluida ahora lo le damos y vemos la diferencia y luego ya lo que decía que aquí es donde podéis ver qué qué cosas son de pago no pues para hacer un upscale es decir para que salga una resolución mayor pues eso ya con un plan de pago y para quitar la marca de agua también y nuevamente aquí tenemos la semilla que ya hemos visto lo que es y luego aquí además de generar tenemos también la opción de meter una imagen como de referencia bueno vemos aquí nuestro árbol solitario a ver en estos cuatro segundos que nos ha creado bueno es bastante loco porque por alguna razón aunque el árbol está bastante bien y las nubes también de hecho y la montaña del fondo pero todo lo relativo a los pinos esos que están en la lavera yo creo que interpretó que eran como agua o no sé muy bien porque están ahí como cayéndose hacia abajo o moviéndose súper rápido o no sé de hecho bueno en esto nunca está de que le pongamos una puntuación vamos a poner composición mismo pero bueno porque al final la idea se alimenta se retroalimenta mucho de las opiniones que le demos entonces ayudamos a que mejore el servicio más o menos pues haciendo un rating no de las distintas cosas que nos vaya generando vamos a poner por ejemplo con personas puede ser un tema vamos a poner bueno vamos a poner un pájaro a ver por ejemplo un pájaro se sobrevolando el mar en la playa y lo generamos esto es parecido a lo que estabais viendo antes una cosa que mola mucho de hen es que no te pisa lo que has hecho sino que vas teniendo aquí una especie de histórico de las cosas que vas generando con lo cual eso está bastante bastante bien si mientras tanto queremos ir investigando vemos que aquí si le damos al botoncito de generar de meter una añadir una imagen al prompt podemos además igual que hacíamos antes como mezclar las dos cosas tenemos aquí nuestro prompt y además le puedo decir pero házmelo con este estilo y es interesante porque vamos a decirle oye hazme un pájaro volando sobre el mar en la playa pero con este estilo a ver que genera tenemos los dos en cola vemos que como este todavía se está generando este bueno lo he puesto en cola en un momentito y ahora aquí ya más tarde empiezo vale pues aquí tenemos los dos vídeos este sería el que hemos generado solamente con el prompt bastante bastante bien tiene ese rollo así un poco como de grabar con una cámara antigua o algo así pero es bastante impresionante es decir pensad que el movimiento que está generando del agua la jola rompiendo el pájaro los pájaros por ahí como volando lo ha generado de la nada no realmente no no le hemos metido ninguna referencia más allá de un texto y eso ahora es que es bastante impresionante aún así bueno esto no deja de ser súper arcaico comparado con el acabado final que tiene mi journey por ejemplo desde hoy yo que soy muy fan de mi journey pero es seguro 100% seguro que mi journey seguirá mejorando y que el acabado de esto terminará siendo como mi journey o mejor en vídeo también no es cuestión de tiempo a la velocidad a la que va todo con temas de ella pues vamos por descontado y aquí nos ha generado el mismo prompt le pusimos un pájaro sobrevolando bueno volando sobre el mar en la playa pero le dijimos que se basara en esta en esta referencia esto ya es un poco más loco porque aquí ya hemos mezclado dos cosas que no tienen mucho que ver pero bueno aún así bueno en realidad está bastante interesante porque ha hecho una especie de interpretación ahí aquí hace un morfino un poco raro empieza a parecer un pájaro un poco más al final pero bueno parece más bien como una cometa o un parapente o un parapente o algo así pero me interesa sobre todo la parte de abajo porque sobre todo esta composición me gusta mucho mete aquí como una especie como de de tupperware como de cubo no un par de cubos así con colores parecidos a la referencia pero luego te mete te lo pone en una montañita de arena donde por cierto proyecta sombra por aquí es que no para de salirme la parte de abajo que tapa un poco la imagen pero vemos que trata bastante bien las sombras se ve que la luz incide desde este lado el sol viene de aquí y la luz me da por aquí crea esta sombra da por aquí crea esta sombra da por aquí crea esta sombra tiene bastante consistencia en temas de iluminación y luego además también le ha metido por debajo otra vez a ver si lo conseguimos ver bien ahí el tema del agua y las olas y eso de hecho estoy viendo que ha metido al abajo a la derecha aunque lo tapa el logo pero ha metido incluso gente por ahí que además se están como moviendo que ya no le he dicho nada pero al haberle dicho el tema de la playa y eso y bueno el pájaro parece que lo ha metido ahí y como creo que es una especie de gaviota al alto de un poste pero que no se mueve mucho bueno interesante como veis pues esto da para para rato esto lo voy a reitear con un 4 creo que está bastante mejor y esto con un 3 porque bueno ha hecho una buena bueno ha hecho una buena en resolución para lo difícil que era es mezclar ambos conceptos no este prompt con esta imagen que no tenía mucho que ver podríamos seguir haciendo pruebas realmente y en vez de esa imagen pues probar algo que no sea tan vectorial lo que sí es importante es que cuando veáis aquí entre paréntesis imagen o vídeo os atengáis a eso vale porque si metéis un vídeo que directamente no os va a ir o sea que eso está bastante estipulado está bastante trabajado para que eso funcione así bueno pues ahí tendréis las dos herramientas digamos más famosas y más potentes de runway que son gen 1 y gen 2 vale por seguir dentro de la parte de generar vídeos bueno teníamos este frame interpolation que os lo voy a explicar simplemente pero vamos lo vamos a hacerlo voy a hacerlo súper rápido con estas dos imágenes para para explicarlo un poco básicamente va a hacer una interpolación de una imagen a otra con el con la duración que le digamos aquí si le digo que me lo haga en 3,5 segundos me va a generar un vídeo donde en el tramo de 3,5 segundos hace un morfín de una cosa a otra funciona un poco de aquella manera como veis además deforma las cosas es decir que cuando volquemos fotos y os pongo este ejemplo para que lo veáis tienen que tener el mismo aspect ratio vale si ponemos una foto 1 a 1 y otra 16 noveno de los deforma entonces bueno esto está un poco verde todavía tampoco tiene muchas opciones más para darle porque aquí en advance simplemente es el tiempo de la transición cuánto queremos que ocupe dentro de esos 3,5 podemos le podemos decir que el clip dure 3,5 para que la transición sea simplemente un 13 por ciento con lo cual la transición la va a hacer mucho más rápida vale en vez de que ocupe todo el vídeo poco a poco pues lo va a hacer en un momento determinado para algún efecto concreto puede estar bien pero sin más en edit vídeos algunos que me interesa enseñaros pues por ejemplo el de remove background creo que es muy interesante porque poder borrar el fondo de algo es algo que bueno haciendo cromas y cosas así pues tradicionalmente en premiere o en after muchas veces son un poco procesos pesados de hacer y yo tenía un vídeo por aquí creo que era este como veis tenemos incluso un timeline vale que esto nos recuerda un poquito a un software de edición de vídeo incluso y no puede ser más sencillo como nos está diciendo aquí es clic en un área para empezar a enmascarar vale pues vamos a buscar un punto en el que esté el tío más o menos se le vea bien ahí y pinchamos más o menos por aquí y automáticamente generando máscara a través de ya nos la ha enmascarado hay zonas que se pueden arreglar un poquito más pero en general bastante bien lo interesante de esto es que no es que te hayan máscara este frame es que tú ahora vas avanzando y te la ha enmascarado a lo largo del vídeo lo tiene que ir procesando pero la máscara ya está ahí también es posible no sé si pasará con un perro que aparece antes aquí lo tenemos que nos enmascare cosas que no queremos por alguna razón cuando hemos seleccionado al tío pues supongo que porque el perro como también tiene pues con las patas y tal interpreta que es otro objeto que otro sujeto mejor dicho que nos interesa enmascarar y además lo hace regular cuando queramos quitar algo de la selección le decimos que el modo en vez de incluir esté en excluir y cuando pinchamos aquí en vez del punto en vez de en verde rojo y te lo quita no lo ha quitado bien del todo vamos a pinchar por aquí también vale y ahora lo que hay que volver aquí y ver que el tío sigue bien seleccionado y que no lo hemos perdido vale perfecto bueno como veis es un sistema bastante rápido y que bueno pues de una forma súper sencilla acabamos de quitarle al tío el fondo sin más no podemos moverlo ponerlo en modo previo o en alfa channel y aquí tendríamos el canal de transparencia nos exporta diferentes cosas o simplemente en modo overlay para que lo veamos ahí tenemos también un poco de ceder es decir que podemos hacer que los bordes sean más suavizados evidentemente así no lo vamos a querer poner prácticamente nunca salvo que sea algo con mucho desenfoque de movimiento pero en cero normalmente tampoco lo aconsejo siempre está bien subirlo un pelín lo justo para que los bordes no estén voy a ponerlo que ya el 1 quizás es demasiado no sé si se puede poner no me deja 0.5 pero quizás uno salta directamente a ser demasiado bueno ahí ya esto también al final tiene sus limitaciones y para temas más técnicos al final esto lo que pretende es agilizar procesos pero para refinado refinado de verdad siempre vamos a tener al final que recurrir a herramientas bueno siempre no pero de momento más tipo after y luego tenemos una herramienta refine que está bastante bien porque nos permite a mano ir pintando y borrar partes de la selección o si las queremos volver a incluir volver a meterlas vale o decir pues por ejemplo si esto volvemos a ponerlo en en modo overlay y le le bajamos un poquito de transparencia pues a lo mejor vemos algún punto aquí nos está creando como keyframe si podemos ver algún punto en el que no lo haya recortado perfectamente bien pues bueno nosotros podemos con el ratón arreglarlo como queramos vale y con esto ya lo tendríamos digamos que esta sería la parte de enmascarado le damos a down masking porque hemos terminado y entonces ahora nos va a llevar a una a una interfaz parecida pero no es lo mismo porque digamos que la máscara ya está hecha y ahora aquí lo que tenemos es una serie de opciones por ejemplo nos permite meter distintos efectos y filtros para que pues yo que sé imagina por ejemplo que le queremos meter un efecto al tiro le queremos dar un efecto como de yo que sé lo queremos poner en sepia nos mismos estaría afectando el sepia solamente a a la persona incluso se podría invertir y hacer que el sepia afecte a todo menos a la persona y entonces afectaría a todo el fondo si en algún momento queremos volver voy a dejarlo como estaba si en algún momento queremos volver a editar la máscara le volvemos a dar a edit mask y nos va a volver a traer a la interfaz donde podemos modificarle aquí lo que estábamos tocando hacer un poco de refine o cambiar lo que sea cuando terminemos aquí tenemos el go to project o si queremos aquí down masking es lo mismo básicamente eso nos manda al siguiente paso que es el que hemos visto donde aquí tenemos distintos efectos podemos meter diferentes cosas esto tampoco voy a ir uno a uno porque hay un montón de cosas y creo que es más interesante que lo veáis vosotros sí que una vez que ya tengáis el efecto que queréis y con su croma y todo iríamos a export clip y aquí lo podemos sacar en original en mapa de profundidad solamente en máscara o en optical flow hay diferentes cosas y en formatos mp4 pro res o png ¿qué tenemos con esto? pues que esta herramienta concretamente cuando le damos a export sí que nos pide que subamos de plan esta es una de esas herramientas que os decía que está bien conocer es útil y todo lo que tú quieras pero no está incluida dentro del plan gratuito te dejan con la miel en los labios porque te permite modificar todo lo que quieras de la herramienta pero luego el export como tal no te lo hace aún así sinceramente creo que estamos en un momento en el que aunque no tengáis un plan de pago es bastante interesante que podáis bichear y trabajar estas herramientas de cara a en un futuro si tenéis un plan de pago o si lo ponen gratuito si la herramienta evoluciona cambia que vayáis estando al tanto de todas estas herramientas y cómo funcionan vale hay una cosa y es que yo he generado aquí en un momento un par de proyectos ¿vale? lo he duplicado un poco ahí sin querer y aquí dentro de mi free plan me parece que tengo ya dos de tres proyectos creados entonces cuidado con eso porque esa es una alimentación que no os había comentado cuando estéis en un plan gratuito podéis tener hasta tres proyectos diferentes no pasa nada simplemente cuando tengáis algún proyecto lo hayáis terminado y lo exportéis en el momento que lo borréis esto vuelvo a bajar a uno y si borro este otro vuelvo a tener los tres disponibles ¿vale? bueno por no enseñaros demasiadas voy a enseñaros un par más de aquí ¿vale? porque hay demasiadas pero bueno la de blur facing me parece interesante por ejemplo podemos arrastrar este vídeo este señor aquí con una maqueta de coche y este es el típico proceso que sería un poco más tedioso y un poco más lento con otra herramienta y habría que hacer determinados procesos a mano pero en cambio aquí la IATA lo va a hacer del tirón ¿vale? tenemos cantidad de desenfoque por si queremos que esto desenfoque más o menos le he puesto un valor muy bajito así que va a salir prácticamente original pero bueno se ve ¿no? que está un poquito emborronado vamos a ponerle un poquito más le podemos dar padding ahora mismo lo está ajustando al máximo a la cara pero podemos hacer que ese recuadro se amplíe simplemente un poquito más y abarque digamos más área ¿vale? ese recuadro sea más grande puede ser en modo blurred en detected faces esto es simplemente lo que va a hacer es detectarnos las distintas caras las encuentra digamos o el vídeo original en este caso vamos a dejarlo en desenfocado y ya está le podríamos dar a export aquí tenemos las distintas resoluciones en este caso incluso nos deja sacarlo no solo en SD que sería la típica resolución por debajo de 720 creo que es 480 pues podemos subirlo a 720 ya si tuviésemos plan de pago nos permite sacarlo a 1080 lo sacamos con audio en MP4 si quisiésemos por red también es de pago todo eso lo vais a ver súper claro marcado que os permite y que no y el nombre del archivo le damos a export preparando el export tarda un poquito pero en principio va a coger el vídeo tal cual aquí vemos como está poco a poco exportándolo y nos va a guardar lo que estáis viendo aquí un MP4 en 720 con la cara ya desenfocada vale este vídeo además pasará a formar parte de nuestros assets dentro de Runway con lo cual igual que las imágenes que hemos generado dejen 1 dejen 2 y demás esta también la vamos a tener en assets para acudir a ella cuando la queramos descargar o lo que sea de hecho creo que una vez que esto está en exporting de hecho bueno vemos que lo pone aquí que será guardado en Ignacio's Workspace creo que si salgo de que si salgo de esa pantalla y me vengo aquí a assets veis que aquí aparece exporting 23% es decir que no tenemos por qué quedarnos en esa pantalla podemos seguir investigando en otras zonas que esto si 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 nos hemos salido a la página principal o lo que sea podemos venir a nuestros assets y vemos que este vídeo se sigue exportando aquí aparte vale eso está súper bien porque así nos olvidamos yo tengo ahí la cara esa desenfocada exportándose y mientras tanto voy haciendo otras cosas vale de todas estas por aquí la última que os quería enseñar que me pareció interesante es la de Extract Depth porque es esa que os digo que permite sacar el pase de profundidad aquellos que sepáis 3D y tal pues os va a resultar de mucha utilidad y ahí tenemos nuestro mapa de Z vale para los que no sepáis lo que es se supone que esto interpreta la distancia de la cámara lo que es más blanco es lo que está más cercano a cámara y lo que está más oscuro lo que tiende más a negro es lo que está más lejos de la cámara con lo cual digamos que mediante inteligencia artificial Runway ha sido capaz de interpretar el vídeo y decir vale el gato la cabeza está muy cerca y la parte de la cola está muy lejos y aquello está muy lejano y esto está muy cercano ha entendido la perspectiva del vídeo y nos ha generado este mapa de profundidad vemos que tiene algunos artefactos que como que tiemblan algunas partes por el fondo que se van haciendo más claritas más oscuras no es perfecto evidentemente esto al final no deja de ser algo procesado mediante inteligencia artificial y bueno seguro que como todo irá mejorando pero es un primer paso que a mí me parece bastante bastante chulo y bueno ya para una imagen estática es brutal o sea para eso sí que te lo sacas súper bien luego es verdad que peta un poco a la hora de ir animado pero en estático tiene mucho sentido lo que hace mucho igual ¿no? le podríamos dar a export sacarlo en 720 mp4 y exportarle vídeo no voy a darle porque ahora pues lo tiene que procesar y tal pero bueno el proceso sería el mismo y luego bueno pues en la parte ya de audio teníamos como os decía formas de limpiar audio de crear subtítulos transcripciones en la parte de imágenes esto es interesante aunque la verdad creo que el motor a día de hoy no está a la altura de lo que puede estar DALI o MIJUNI ni mucho menos con lo cual está bien probarlo pero creo que a día de hoy hay mejores alternativas pero esto simplemente pues igual que teníamos antes el gen que te lo hace con vídeo pues esto es para imágenes ¿vale? y esto no es más que lo que ya conocéis seguro de herramientas en las que tú metes un prompt yo que sé vamos a poner por ejemplo algo parecido intentar conseguir algo parecido a esto el número de salidas que queremos a qué resolución queremos que lo saque ya vemos que las más altas están capadas y a qué ratio lo queremos ¿no? a 1 a 1 a 16 a 9 a qué proporciones y le damos a generar aquí esto más que por segundos como no está en vídeo nos lo genera por por número de imágenes ¿vale? me quedarían 47 46 imágenes en este caso si quiero que de esto veis que la resolución no es muy buena tampoco está todo súper definido está todo un poco borroso supongo que si esto podemos sacarlo en 2K pues al tener mejor resolución también nos lo detallaría todo mejor ¿no? podemos sacar varios outputs y decirle mira sácame 3 directamente independientemente de este que ya tenemos aquí ahora aquí nos va a sacar 3 del tirón ¿vale? de hecho aquí se ven un poquito mejor al estar más pequeñito pero bueno es verdad que acostumbrado ya al nivel de detalle que tenemos en otras plataformas esto de momento a mí al menos se me queda un poco pobre el que hemos visto era partiendo de un texto pero bueno tenemos otro también el que simplemente va a ser partiendo de una imagen esto sí es muy interesante por desgracia son todas de pago pero seguro que esto poco a poco también se va a ir democratizando un poco más que es el tema de entrenar tus propios modelos ¿vale? imaginaos por ejemplo que tenéis un gato tenéis un perro y os ponéis a echarle un millón de fotos seguros pues podríais entrenar a un modelo de inteligencia artificial para que creéis una especie de dataset con fotos de vuestro perro y cuando pongáis un prompt de mi perro llamado tal haga no sé cuánto lo saque súper parecido o tú te generas te tiras un montón de fotos y entrenas un modelo para cuando tú luego te pongas a ti mismo vestido de chaqueta con un sombrero de copa y no sé pues te lo va a hacer bastante bien te va a sacar los racos súper bien porque has entrenado un modelo con eso bueno igual que teníamos generación de vídeos y generación de imágenes teníamos edición de vídeos y aquí tenemos edición de imágenes aquí tenemos también un montón de variantes por no extenderme demasiado quizás os voy a enseñar una que me parece interesante que es la de añadir color no sé si habéis visto los típicos documentales estos en blanco y negro de la guerra civil y todo esto que los han recoloreado entero bueno pues esto te lo haría directamente mediante inteligencia artificial tengo aquí una foto mía en blanco y negro y si le doy a colorear vamos a ver cómo lo hace porque además tengo la foto original por ahí y hice la prueba con esta foto y lo hizo lo hace bastante bastante bien colorea un poco la gorra por aquí arriba pero vamos o sea el resultado bastante bueno es verdad que la foto original la pared no es blanca es como marrón así como color ladrillo un poco pero vamos que encuentra bastante bien el tono de piel mantiene la ropa del color así negro el pantalón un poco negro azulado que tiene lo hace bastante guay no sé me parece interesante herramientas de este tipo porque igual para recuperar fotos antiguas o cosas así es chulo y por último como veis son un montón de herramientas y si no es que como me pongo a explicarlas todas el vídeo dura 4 horas no me quería ir sin explicaros este de 3D porque me parece interesante cuanto menos creo que todavía está bastante lejos de ser una herramienta potente pero es un muy buen comienzo la idea es poder generar texturas 3D a partir de un prompt vale entonces vamos a poner por ejemplo simplemente lava no voy a poner nada más simplemente voy a poner lava esperando que me genere una textura de lava en 3D vale que poder descargarme como textura para meter en un material luego en algún programa de 3D aquí lo mismo pues tenemos la resolución tenemos sobre qué superficie queremos que lo genere ahora vamos a ver que la lava la va a crear sobre un cubo pero podemos cambiarlo a que sea por ejemplo una esfera vale ha creado lava pero como seca digamos no ha creado lava así incandescente pero bueno esta resolución que está en SD la podríamos subir en HD con un plan de pago y el cubo vamos a poner por ejemplo en una esfera a priori se ve muy mal pero también es porque como la resolución es baja si subimos el tileo es decir el número de repeticiones de la textura vemos que ya tileando unas 4 veces mejora un poquito más nos permite variar la iluminación que tiene simplemente a modo de previsualización y la iluminación direccional vamos a crear otro por ejemplo lo que sea ladrillos a ver que es lo que nos crea vemos que aquí tenemos también un número determinado vale aquí tenemos los ladrillos vamos a ver como los crean un cubo por ejemplo sobre superficie plana está bastante bien podemos hacer zoom además para ver que tal se ve y cambiar el tile el tileo ponerlo pues si lo ponemos en uno van a salir súper grandes pero bueno ponerlo en algo que más o menos nos cuadre por ejemplo 3 tendría sentido una pared de este tipo una vez que lo tenemos le damos a download y para que lo veáis lo que nos descarga es esta textura de aquí es como una foto si lo pensáis es una foto una foto tal cual además es muy interesante porque ya viene tileado es decir si nos fijamos en los bordes este borde casa con este de aquí este de aquí arriba casa con este de aquí abajo con lo cual yo puedo repetir esta imagen 40.000 veces que no se van a notar las costuras vale de hecho por eso yo aquí puedo tilear esto esta sería la textura una sola vez pero si se repite 2, 3, 4, 5, 6 pues da igual llega a un punto si lo repetimos muchas muchas veces que se ve como un patrón eso es inevitable y pasa en todas las texturas lo repito muchas veces y se ven como determinados patrones que se repiten habría que hacer texturas más complejas para eso poner una textura encima de otra con decals con imperfecciones con variaciones en la textura para que no se vea así pero en una textura que no se repita tanto tipo esto funciona bastante bastante bien para algo así nos valdría así que bueno pues eso es un poco todo lo que os quería comentar sobre Runway como veis pues tenemos generación de vídeos generación de imágenes edición de vídeo edición de imágenes ediciones de audio temas de 3D tiene un poco de todo mi recomendación que bicheis sobre todo con el tema de Gen 1 y de Gen 2 que ahora mismo es lo que más está pegando y lo que creo que que tiene más más viso de que le vayan a dar más pábulo para que la herramienta mejore creo que es lo que más están invirtiendo y nada más espero que os haya interesado y si queréis ver más herramientas de inteligencia artificial y os gusta un poco el mundillo pues yo encantado de contaros lo que sepa así que nada un saludo y nos vemos en otra hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!